Esa hermosa banda que está aquí el día de hoy. Gracias a Triciclo Music y a Nebulous Music por hacer esto posible. Y a Han Producciones también. Venga, esto se llama Me Gusta. Hola amigos de Triciclo Music, yo soy Meli G. Y el día de hoy acabo de tener mi primer showcase acá con mis bellos amigos de Triciclo. Y la verdad es que estoy demasiado feliz. Es un lugar increíble para poder presentar tu música a gente que te apoya. También puedes invitar a fans y puedes invitar a las personas que están en el medio de la música. Y la verdad es que es una sensación increíble poder compartir esto con personas que se apoyan y que creen en ti. Y pues nada, espero que me puedan seguir mucho en todas las redes sociales como arroba Meli G. Oficial. Aquí va a aparecer Meli G. Oficial. Y les mando muchos besos y acompáñenme a romper el silencio. Y las esperas, eres esa magia que necesitaba para atreverme a volar. Me gustas cada día de la semana Y si me siento sola pienso en ti La vida se me olvida si me llamas Estoy atrapada y no quiero huir Es que cada que te pienso encuentro más razones De que vistes en el cielo todas las constelaciones Y con todo respeto Cállate y dame un beso Me estoy enamorando de ti Cuando no estás junto a mí Haces de estrellas Ven y date cuenta Ya no me hagas esperar Tienes esa magia que necesitaba Para atreverme a volar Me haces ver estrellas Ven y date cuenta Ya no me hagas esperar Eres esa magia Que le hacía falta Mi vida, mi corazón Para poder despegar Quiero que canten con mi beso que dice así Para poder, para poder despegar Para poder, para poder despegar Venga Para poder, para poder despegar Para poder, para poder despegar Para poder, para poder despegar ¡Ustedes! ¡Ustedes!